¡Hola papás! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Pues yo hoy les quiero contar sobre los laxantes de tipo senócido, que hay muchas marcas, hay muchos nombres, ciruelac, senocod, genéricos... Pero yo les quería explicar hoy cómo funcionan, porque es muy importante saber cómo funcionan para saber por qué a veces no funcionan. Es un laxante súper bueno. Es un estimulante del movimiento del colon, que cuando los niños tienen estreñimiento, sabemos que lo tienen por un problema de movimiento de su colon. Tienen un recto grande, dilatado, ancho, un sigmo y deslargo, acumulan mucha popó y hacen que la popó se haga dura y batallan para evacuar. Entonces el laxante de tipo senócido es excelente porque permite que el colon se mueva. Pero es muy importante saber que es lo que se llama un profármaco. Es decir, es un derivado de una planta, que es súper importante, es natural, está hecho medicamento, pero es un derivado de una planta. Y cuando lo tomamos es inactivo. No tiene ninguna función ni en el esófago, estómago o intestino delgado. Cuando llega al colon, por las bacterias que hay en el colon, se activa, hace su función de estimular el colon y expulsar la popó y nada más. Entonces es muy importante saber esto porque si en el colon hay popó acumulada o el colon está inflamado, el laxante o va a dar un cólico que te mueres y no va a permitir que el niño haga popó o no va a funcionar. Entonces muchos papás le van subiendo el laxante progresivamente a los niños y ven que no funciona. ¿Qué hay que hacer ahí? Tomar una radiografía. Generalmente los niños tienen popó acumulada y lo que hay que hacer es quitar esa popó con enemas antes de dar el laxante. Además tiene algunos otros detallitos. La dosis se calcula en base al estudio del colon por enema, no es por kilo de peso, no es por edad, se tiene que ajustar. Tiene muchas estrategias pero es muy importante saber cómo funciona para saber por qué a veces no funciona. Espero que les haya gustado esta información y les recuerdo que el día 25 de noviembre vamos a hacer nuestra sesión para papás sobre estreñimiento crónico, como haya durado esos niños que batallan para hacer popó. Tienen los enlaces para agregarse a los grupos más arriba y en los grupos se va a compartir dónde va a ser el evento y toda la información. Esperamos que lo disfruten mucho y un saludo. Bye.